Mi bebé, mi bebito fiu-fiu, caramelo de chocolate La historia de la canción Mi bebito fiu-fiu se hizo conocida y sorprendió de igual manera a todos los usuarios del internet. Se dice que el tema estaba inspirado en los mensajes de una aventura amorosa que tuvo el expresidente de Perú, Martín Vizcarra. Causó tanta polémica que tuvieron que borrarla de las plataformas digitales porque el autor no tenía los derechos para reproducir dicha canción. Pero recientemente, mi bebito fiu-fiu se hizo viral nuevamente en las redes sociales pero esta vez en una versión mucho más elegante y sofisticada. En TikTok, un pianista que trabaja en un restaurante de lujo compartió que la incluyó en su listado de canciones. Todo por petición de sus seguidores en las redes sociales. Lo que más llamó la atención fue la buena respuesta de los comensales y esto fue lo que pasó. Y tú, déjame en los comentarios si también tienes el tema Mi bebito fiu-fiu en tu placely de esta manera. Nosotros llegamos al final de esta nota. No te olvides suscribirte, de darle like, que eso me ayudaría mucho. Esto es The Young News.